¡Vamos en palmas ahí! ¡Chas! 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 ¡Kyle palmas! ¡Kyle palmas! ¡Nos vamos! ¡Chas! 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 El que muerda al anzuelo será el dos en el juego Los viajantes salen al sol El calor no es del fuego, en todo movimiento Bailaremos sin tonizo Para debucar en tantas cosas la alegría de vivir Que es solo elegir, reír y cantar Hoy entramos todos a la ruta y bailemos sin parar Sobran excusas para celebrar El que muerta el gran suelo será el doce del juego Los viajantes salen al sol El calor fue en el fuego, de todo movimiento Bailaremos sin tornizos El que muerta el gran suelo será el doce del juego Los viajantes salen al sol El calor fue en el fuego, de todo movimiento Bailaremos sin tornizos Siga la fiesta, que no se apague Bailen y canten hasta ganar la sol Siga la fiesta, que no se apague Bailen y canten hasta ganar la sol Siga la fiesta, que no se apague Que es solo elegir, reír y cantar Sueña, sueña Gracias Fabri, gracias a Aca Y bueno, gozado, sigan haciendo cosas así